Venga, Juju, y ahorita vamos contigo, que ya tenemos aquí abierto el video de que me pidió Bumps por B&B, dice el segundo álbum del grupo fue lanzado y promocionado en dos partes, y No Doubt, ah, lo que pensaba es que aquí está Sean, ¿no? En 2016 todavía estaba Sean, No Doubt fue el sencillo principal de la segunda parte, salió a la luz el 30 de junio del 2016 cuando aún estaba formada la primera alineación de miembros, este video fue filmado en Alemania y Escocia, siendo el primero del grupo en filmarse en el extranjero. Aún estaba Sean, sí, efectivamente Star Black confirmándome esto, y no nada más eso, sino que Gyul y Xiao. Hay que decirlo, creo que Nulo o Backtrack, a ver, hay una pista, pero es diferente a la pista que el Backtrack, este, porque no tiene, pero nada de letra, o sea, ellos están cantando 100%. Esta es una fancam que, no sé cómo lo hicieron, pero eliminaron por completo el, o sea, siempre que se graba una fancam, el principal problema son los bajos, ¿no? Que el bajo está súper amplificado en presentaciones en vivo, que llega a saturar, no sé cómo, pero se lo quitaron en esta presentación, porque eso, la neta, me permite más escucharlos. Siempre es como un poco estorboso al oído tener como esa frecuencia del bajo a todo lo que da, porque no te permite escuchar como la riqueza musical, y aquí al revés, güey, ¿no? Te deja esa forma de ecualizarlo con las voces como más expuestas. Sí, me encanta, me encanta que tiene esto, ¿no? 100% live, y que no hay como auxiliares siquiera. Porque, ves, si te fijas, mientras él está cantando, los demás están bailando, nadie está haciendo coros, y se escucha solamente su voz. Rarete, ¿no? Escuchar un V.A.V. tan enculadillo, tan... ¿cuál es la palabra correcta? Melo... güey, ¿no? Tan R&B. Esto es un R&B súper, súper macizo. Ace estaba muy enfermo y tenía mucha fiebre en esta presentación. Eso, eso, se come con queso. No hay súper bien coordinada la coreografía, desde ahí se veía que ya andaban en chinga con ese tema. Pero son muy buenos, son muy precisos en los dance practice. Me encanta que el fan-cant lleva el ritmo del sintetizador y el fan-cant es igual. Están de huevos. Sabes que este estilo de B.A.B. me lleva a las boybands noventeras, como que me recuerdan un poco a esa tendencia, ¿no? Que todos se queden en plan estatuas de marfil y pase uno en medio de todos. Muy vocal de mostración. Ojo. Hay una voz aguda al fondo que se une cuando entra el coro principal. Es que me da como ternura porque pues están bien morros. Oye, ¿y cuáles sean? A ver. Es que ya ven que se parece mucho a Saná. Yo quería, yo quería, yo estoy buscando a alguien que se parezca mucho a Saná, pero no lo encuentro. ¿Será este de aquí? El segundo de izquierda a de este, entonces. De izquierda a derecha. Este individuo aquí, Sean, ¿verdad? Bueno, ahí no se parecía tanto, como que se pareció ya con el tiempo. Ya, sí, 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 este, este justamente. Yo dije, ¿cómo que trae gorrito? Pero si ninguno trae gorro, ¿de qué me están hablando? Me están pendejando. Pero no, no, no. Se refieren a la sudadera con gorrito. No, pero ahí, fíjate que no, no se parecía a Saná en lo absoluto. O sea, su parecido es ahorita que lo volvemos a ver. Siempre es bueno ver a B.A.B., gracias por traerlo. Buenísimo, buenísimo. Como un extraño R&B, pero que sin duda se agradece por parte de Stray Kids. Digo, perdón, por parte de B.A.B. Aquí Stray Kids, perdón. Ahora vamos con...